Ya se van, se van, nuevos oficiales, ya se van, se van, razas a llenar, y otra vez, como en tierra de la escuela, nos dice adiós a sus hijos ya. La cor de la escuela se van, se van, se van, se van, la chaman, el retrouver, de la visita, que darán la bienvenida por los desiertos, las praderas, por las almas, por villeras, y por los ángulos del mar. Hay más tempranas, ya va el acero, que se hace limpiar como el dolor Se va, se va, se va, se va, de voz inicial, la vieja escuela nos modeló Juventud, vieja y arda y animosa, juventud, vieja y sarranquece, va, se va, se va Y al llevar a la puerta de este vino, con todo el bien que soñaron Ya se abrió la puerta de la vida, tan sabida está la realidad La realidad era Dios, que siempre salve con él Dios es odio, el camino, los problemas, el destino, desde el Padre nos haría Hay más tempranas, ya va el acero, que se hace limpiar como el dolor Se va, se va, se va, se va, nuevos oficiales La vieja escuela, bendición, adiós Adiós, adiós